Es totalmente quieto, total, total. No ve ni sombra en nada. ¡Ah! ¡Usted enseguida la vuelta! Llegó al parque de la conservación, donde ha estado a lo largo de todo este año. Se ha recuperado de muchas dificultades que ha tenido de salud. Es un individuo ciego que no puede estar en su medio natural. Tras varios estudios se ha confirmado que se trata de la especie Leopardus pardalis, o sea, un ocelote. Es el tercer felino más grande que tenemos en Colombia, después del jaguar y el puma. Es hasta ahora, hasta donde se conoce, el primer caso de felino albino que se conoce en el mundo, de la especie Leopardus pardalis, o sea, ocelote. Para nosotros es un orgullo tener esta felina acá en Medellín, única registrada en el mundo. De verdad que muchas gracias al parque por haberla rehabilitado y recuperado. Y nosotros, pues, poder venir y apreciarla. Y nosotros, pues, poder venir y apreciarla. Y nosotros, pues, poder venir y apreciarla.